El ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez Araguayán, recorrió las instalaciones del Zoológico de Caricuao con la intención de hacer una inspección en los lugares que próximamente serán rehabilitados, como parte del Plan de Reacondicionamiento de Parques Nacionales, Recreativos, Monumentos Naturales y Albergues de Animales. Se van a refaccionar todas las instalaciones. Asimismo, el área de piscina vamos a reactivar el sistema de riego, tanto de las áreas verdes como las aguas que circulan en la piscina donde se encuentran los animales en cautiverio, de tal manera de hacer un ambiente más amigable y más limpio para la preservación de ellos en el tiempo y la comodidad en este parque. Velázquez detalló que gracias a los recursos aprobados por el presidente Nicolás Maduro, podrán recondicionar la infraestructura, áreas para el público y se realizará el mantenimiento preventivo en el lugar. Inspeccionando las obras que aquí se van a realizar. A mi lado tengo al presidente de Imparque, Jorge Medina. Estoy siendo acompañado de un grupo de veterinarios que han hecho evaluación de todos los animales que acá tenemos en cautiverio y de alguna forma nos han ayudado a diagnosticar y a visualizar la salud de los animales que tenemos hoy en día y recomendar algunas normas de mantenimiento y una dieta balanceada para facilitar la estadía de los animales acá en el Zoológico Caricuado. Durante la visita, el ministro estuvo acompañado por el viceministro de Gestión Ecosocialista del Ambiente, Renzo Silva, el presidente del Instituto Nacional de Parques, Jorge Medina y la máxima autoridad del Colegio de Veterinarios del Distrito Capital, Bartolomé Marín, quienes plantearon las necesidades puntuales del parque en aras de buscar prontas soluciones. Gracias.